Menuda manera de empezar el año. Peyoncé ha recurrido a su perfil personal de las redes sociales para anunciar que, está embarazada de gemelos. Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad. Hemos sido bendecidos dos veces. Estamos muy agradecidos de que nuestra familia crecerá por dos, y os damos gracias por todos vuestros buenos deseos. Los Carter, ha escrito la diva, que desde 2008 está casada con el rapero y productor Hi-Z. Además, ha publicado una foto de lo más original en la que sale presumiendo de embarazo en ropa interior y con un velo. La noticia ha sido toda una sorpresa y, sin duda, la familia ha recibido con mucha alegría la noticia de la llegada del nuevo bebé, sobre todo por la pequeña Blueyby, de 5 años, que muy pronto tendrá nuevos compañeros de juegos. Enhorabuena. ¡Suscríbete al canal!